Gracias por el voto de confianza. Joder, eres más deprimente que un cuento infantil alemán. Pero sé una vez un niño que se chupaba los pulgares. Su madre le dijo, no te los chupes, pero él no hizo caso y ella se los cortó. Ya no tiene pulgares. Buenas noches.